Hola, muy buenos días a todos. Son las 12 de la mañana, me acabo de despertarte en un peinado que es una mierda y estoy con el gato. Sony, ¿tú qué piensas? Vale, sé que te quiero, sí, venga. Bueno, ven, esto es lo que se puede llamar un vídeo mierda, un vídeo caca, una mierda en toda regla. ¿Por qué? Porque son vídeos informativos. ¿Qué es el parálogo que se usa? Pues cuando tienes el partner, pasa la del partner, subes un vídeo informativo, subes visitas y tienes más ingresos. Bueno, pues yo no tengo ni partner ni tengo nada, así que esto es un vídeo caca en toda regla para mí, para ti y para la lámpara que me he quemado antes tocándola, ¿vale? Venía a decir que... Dios, ahora se va el sol. ¿Por qué te vas, sol, tío? Me pongo a grabar y te vas. Nada, no me hace ni caso. Pues me pongo aquí la lámpara. ¿Se me verá con el culo? Pero da igual, al menos se me ve algo. Sí, estoy despeinado, estoy con una camiseta mierda, me acabo de levantar, está ahí la cama deshecha y todo. Bueno, la cosa es que vengo a decir, me he hecho un... Uy, me he hecho... Me voy a hacer un canal secundario y un canal de vlogs. En el de vlogs, pues intentaré subir un vídeo diario. ¿Sobre qué? Sobre chorradas, como si es yo dándole patadas a una almohada cinco segundos y luego... No, corto el vídeo, ¿sabes? Es un vídeo de vlogs. De tonterías. Cosas con la cámara. Mira, va a ser... ¿Quiere hay? No. No, 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 no. No sé, ya pensaré un nombre. Luego el canal secundario no va a ser ni de videojuegos ni de nada, ni voy a hacer como muchos que se ponen... Ah, es que tengo un canal primario para vlogs y cosas así. Luego me hago una secundaria para el Minecraft. No, yo lo voy a tener todo en los videojuegos en un canal. Y luego me hago un... Un... Ah, un... Un canal de... De la historia en sí de los juegos. Pues vale, tío, pues me hago otro canal primario. Tengo el uno y el dos. Bueno, es que me he puesto ahí a escuchar. Están los perros metiéndole los tías a una pared. Y... Vengo a decir eso. Me voy a hacer un canal de vlogs. Tonterías con la cámara y cosas así. Yo creo que va a ser Gerai Valerrandom. O algo así el nombre. Ya lo iré pensando. Con una botella de agua. De Coca-Cola se me ha caído. La quería coger. Y... Bueno, los habréis dado cuenta. O sea, es que... Se nota un huevo la cámara. La cámara la he cambiado. Antes tenía el... Un Samsung Galaxy S Plus. Luego... No. Primero tenía un LG Optimus L3. Esa mierda con solo 3 megapíxeles de cámara. La cámara de este móvil no sé de cuánto es. Luego tuve el... El Samsung Galaxy S Plus que tenía... Me parece que 5. Pero la tenía rayada la cámara. Luego, ¿qué es lo que pasa? Van a reparar ese móvil. Y me dejaron un... Un LG L5 2. Que tenía una cámara que flipas. Pero la resolución, pues... Era una mierda. Y... La de vídeo. La de la foto flipa la resolución que tenía. Y salía con bandas negras y todo. Y qué es lo que pasa? Que uno me dice... No te arreglamos el móvil. Te damos... O el Samsung Galaxy Mini 2. Que eso... No te sirve ni para limpiarte el culo. O un Samsung Galaxy S2. O un Samsung Galaxy S2. Digo yo. Hay un Samsung Galaxy S2. Y otra cosa. Una cosa así de lo que me ha pasado a mí. Yo tenía el Samsung Galaxy S1 y me lo robaron el primero del mecho. Y en el primero del mecho. Y me robaron el móvil. Y eran plan de... ¡Me cago en tu madre! Da igual, ahora tengo el 2 Que es una mierda, sí Que es mejor el que tenía yo antes Este se queda pillado todo el rato, sí Pero es que el otro tenía un Android viejo Y no se podía reparar porque el chip te ha hecho Que ya no se vende ese móvil Pues eso, venía a contar Del canal de anime y mierdas así Que cuando se va a abrir esos canales El de las cosas random con la cámara Lo más posible Es que se abra En lo que queda de semana La semana que viene El otro, pues mira, necesito el ordenador Para hacer unas cosas Y no estoy ahora como para Coger el ordenador, ahora no lo puedo coger Por el simple hecho de que no sé dónde está Solo dejé a mi hermano Y le han castigado a mi hermano Y se han llevado el ordenador Pues yo me quedo muy guay Le quitas el ordenador a mi hermano Que es mío, encima Si lo mueves, yo creo que hasta se parte la bandera Es un portátil, lo tengo hecho mierda Lo tengo desde hace 4 años Y un día de repente Me doy cuenta de que está rajada la pantalla Por dentro Y no lo he tocado Bueno, ahí es la cosa Y lo más posible es que se abra El mes que viene o así Porque tengo que hacer cosas con Photoshop Tengo que hacer pues el diseño El diseño, ¿sabes? Y una intro Es verdad, voy a hacer intros nuevas Pero no mierdosas con vídeos Sino con el Photoshop Voy a hacer cosas y luego Le pondré un vídeo de fondo Como es normal Y luego con el Photoshop Pondré ahí el nombre del canal Y no voy a hacer como hace mucha gente Que pone lo de la URL No sé para qué hace eso Porque si ya está viendo un vídeo de ese canal ¿Para qué? Cojones Pone la URL Bueno, da igual Y lo haré Y pondré efectos guapos Y mientras que el Photoshop lo sé usar Si lo suyo Para hacer esto Se lo suyo Bueno Y por eso va a tardar un mes Así Y la cosa es que Pues subiré cosas de anime Noticias Mis opiniones Y posiblemente algún juego de anime Que nos suba Al otro canal Porque estos juegos normalmente están en japonés O en inglés Y no voy a empezar a subir cosas Al canal primario Que nadie va a entender Aparte de yo Porque me lo habré jugado más de una vez Y sabré que es lo que pone en cada lado Esta cosita es lo mejor Hablaré de estas cositas en el canal De más de una vez Y cosas Que me compren la Expo Comic Expo Manga Expo Pollas Cosas así Si, hay Hay países en los que hacen Cosa Exposiciones sobre el sexo Y yo lo llamo Expo Pollas Y expo coños Y mierdas Bueno, da igual Esta va a ser Una de mis acompañantes Aparte del gato Esta de aquí va a estar Prácticamente en todos los vídeos del anime Que haya 2.0 O sea, un vlog con la cámara Eso sí Me va a comprar una cámara nueva No voy a seguir con la cámara del móvil No soy tan Tan tonto, ¿sabes? Y bueno, pues aquí va acabando el vídeo Me despido Y di algo Muñeco Que no dices nada ¿No? No 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 No